Tal vez, alguno de los doyos te trazabó Volviendo en el lugar equivocado Tal vez, también te has preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas O tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuerzo con alguien Por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, que de que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuerzo con alguien Por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, que de que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos?